Hola, hola a todos y bienvenidos otra vez al IV Congreso Internacional de Archivos Digitales. Ahora tengo el gusto y el placer de presentar otra mesa de trabajo cuyo título es Reciclando de Ideas y Tecnologías como Vía Sustentable. La moderación de esta mesa está a cargo de Mercedes Fernández Carvajal de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de México. Bienvenida Mercedes. Muy buenos días Mercedes. Le dejo la palabra para presentar su mesa. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias doctor por la presentación y por la invitación al IV Congreso Internacional de Archivos Digitales 2021. Es para mí un honor participar en este evento y en la moderación de esta mesa reciclado de ideas y tecnologías como Vía Sustentable. El propósito de esta conferencia es ofrecer una experiencia exitosa de reciclamiento de tecnologías y en consecuencia de ideas para aprovechar de forma sustentable la tecnología para la preservación. Y para ello le doy la más cordial bienvenida a la doctora Isabel Wecherlot, pelegrino, historiadora y especialista en archivos audiovisuales, coordinadora del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad de la República de Uruguay y docente grado 3 del Archivo General de la Universidad y Unidad Académica Asociada, miembro del Grupo de Estudios sobre Cine y Audiovisual del Espacio Interdisciplinario UDELAR, quien presenta escáner para digitalización de películas de 8, 16 y 35 milímetros, experiencia de laboratorio de preservación audiovisual del Archivo General de la Universidad de la República de Uruguay. Y le doy la palabra a la doctora Isabel. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar quería agradecerles muchísimo la invitación, la verdad que es una alegría, yo obviamente estoy acá hablando en representación de un grupo porque todos aquellos que trabajamos en Archivo sabemos que el trabajo individual no es viable, que estas cosas suceden porque hay un grupo humano por detrás, con distintos saberes, con distintas trayectorias, y entonces lo primero que quería señalar es que de lo que voy a hablar hoy es de una experiencia colectiva y en mi caso vengo a representarla porque en este momento me ha tocado desde hace muchos años coordinarla, pero sin duda que si hay algo interesante y enriquecedor del trabajo de archivos y creo yo directamente asociado con nuevas concepciones que nos van a permitir en el futuro brindar un escenario más solidario y más atento y más sensible al cuidado del medio ambiente, que es uno de los temas que están presentes en este congreso, tiene justamente que ver con apostar a los esfuerzos colectivos y tomarlos como tales, digamos. En realidad voy a hacerles un recorrido y panorama de los muy diversos dispositivos mediante los cuales el laboratorio ha desarrollado y desarrolla tecnologías de digitalización del patrimonio histórico y audiovisual, a los efectos de poder también brindar una mirada amplia en relación a esta temática. Otra cuestión que me parecía importante introducir antes de entrar en el tema propiamente dicho es que, bueno, sucede creo yo en el mundo de los archivos en general y ni que hablar que todas estas exposiciones que estuvimos escuchando que en realidad dio un carácter y de un nivel muy superior, yo voy a mostrar una experiencia, digamos, no es, es más el relato de una experiencia que otra cosa. Sin duda, por lo menos en lo que hacen los archivos audiovisuales y sonoros, eso sí, creo que es un tema que involucra al conjunto de los archivos en general. Nosotros cuidamos y nos desaznamos por prolongar la calidad de vida de objetos que son tóxicos para el medio ambiente, que inclusive son tóxicos para quienes trabajamos con ellos, ¿no? O sea, hoy por hoy en pandemia se ha generalizado en las oficinas la idea de trabajar con tapabocas, de tener cuidados específicos, y es algo que forma parte de nuestra vida cotidiana desde el primer día en el que empezamos a trabajar con este tipo de materiales. Entonces, ahí hay un aspecto que es un aspecto que yo creo que es interesante para una convocatoria como la que han hecho ustedes en este congreso, de decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos desaznamos por prolongar, por cuidar, por prolongar la vida de fenómenos que son tóxicos para el planeta? Y en realidad tiene que ver con que su valor histórico, su valor de memoria, su capacidad de conectarnos con derechos colectivos, con la reflexión en torno al lugar en el que vivimos, las acciones que tomamos para mejorar el mundo en el que vivimos, se registran en estos documentos, en estos registros, en nuestro caso en estas películas, en estos audiovisuales, y si nos desprendemos de ello, también nos desprendemos de la capacidad de generar acumulación histórica en relación a cómo pensar nuestra sobrevida en el planeta Tierra. Entonces, esta especie como de contradicción se diluye, se disuelve, y nos estimula a buscar medios para prolongar en el largo plazo la calidad de vida de estos objetos que en algún punto nos permiten mirar desde el pasado hacia el futuro, todos estos temas que nos preocupan tanto desde el punto de vista social, cultural, económico, político, y que tienen que ver con cómo vamos a seguir viviendo en sociedad, en el futuro, en un planeta que tiene tantos problemas para cuidar de su medio ambiente. Yo voy a compartir una presentación, la experiencia de la que yo les voy a hablar es la experiencia del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad de la República en Uruguay, y en realidad esta experiencia, y un poco analizando lo que venía diciendo antes, es una experiencia que desde sus inicios, desde el momento en el que iniciamos nuestros primeros trabajos para la preservación de los archivos cinematográficos, en un primer momento exclusivamente de la Universidad de la República, estuvo asociada al hecho de que nosotros obviamente, además somos una unidad de investigación y somos una unidad de docencia, y entonces desde un primer momento todos nuestros trabajos estuvieron vinculados con buscar la forma de restablecer metodologías o tecnologías que nos permitieran transcodificar o cambiar, sí, digitalizar, transcodificar, migrar de distintos formatos, reutilizando tecnologías que en el pasado habían existido y que nosotros podíamos tener disponibles en nuestro medio. Aclaro, como dije, venimos de Uruguay, estamos en América Latina, sobre todo cuando iniciamos esta tarea, pero yo creo que es una cosa que tiene cierta continuidad, no formamos parte de un país que tenga una política pública central de preservación del patrimonio audiovisual, mucho menos recursos públicos destinados a la compra de tecnologías para poder hacer todo tipo de trabajo de transferencia, hoy los procesos masivos de transferencia se realizan a partir de procedimientos de digitalización, pero el fenómeno de la transferencia de formatos es un fenómeno tan antiguo como la fotografía, el cine y el sonido, o sea, siempre hemos tenido que ir migrando de un formato a otro, y en realidad a partir del aprendizaje de esa historia es que nosotros hemos ido identificando modalidades a partir de distintos métodos de investigación que yo les voy a mostrar hoy, que nos permitieran entonces realizar procedimientos masivos de transferencia, que en muchos casos se sintetizan en procesos masivos de digitalización. Sin embargo, quería comentar antes de iniciar esto, que todo este trabajo ha estado permanentemente acompañado no solo de proyectos de investigación, tanto investigación aplicada como investigación fundamental, la investigación aplicada, mucho más aplicada a el diseño de tecnologías para procesamientos masivos de digitalización o de transferencia de datos, sino también a programas docentes y de extensión cultural que permitieran posicionar el tema del patrimonio audiovisual, o sea, generar una conciencia social en relación a lo que estábamos haciendo. Y en ese sentido, y un poco aludiendo a la temática del Congreso, traje esta foto donde lo que hay es la inscripción de un niño con una caligrafía infantil, que si yo quizás no se las traduzco no la entenderían, es un taller que hicimos con niños en el 2018, donde lo hemos hecho sucesivas veces, nosotros les pedimos a los niños que dibujen o escriban en diapositivas vírgenes, para poder proyectarlo en una pantalla y que ellos vivan la experiencia de lo que era proyectar en una pantalla diapositivas analógicas. Y este niño nos sorprendió después del taller, después de haberle contado, después de haber trabajado mucho el tema del patrimonio audiovisual, de la memoria en imágenes, de la memoria en sonidos, de lo que nos puede transmitir, de a dónde nos puede llegar, de los grandes problemas que tiene por su corta vida, por su fragilidad, y este niño con su letra de niño, casi incomprensible en esta imagen, lo que puso fue, salven a las diapositivas en extinción. Y en relación a la temática del encuentro, me parecía lindo introducir el hecho de que todos estos años de labor, que llevan más de una década, para nosotros muchas veces se sintetizan en esta imagen donde un niño, después de todo nuestro taller, digamos, se queda con una idea que es muy infantil, los niños están muy educados en la temática del medioambiente, y cuando tuvo que escribir algo, una reflexión en torno a qué le había llegado de todo este taller, escribió, salven a las diapositivas en extinción. Ahora bien, todo este recorrido, que se inicia, diría yo, entre el año 2007 y el año 2009, nos implicó desde un inicio, cuando la universidad ubicó su primera colección de archivos, sus primeros archivos fílmicos, que estaban un poco abandonados en un depósito de la universidad, y nos encomendó en la tarea de recuperarlos, nosotros en ese momento, creo que hoy tampoco ya nos dejamos de imaginar esa posibilidad y confiamos en otros métodos, pero nunca tuvimos la oportunidad ni siquiera de imaginarnos y pensar que alguien nos iba a comprar un escáner. Entonces, desde aquel momento, la primera decisión que tomamos, después de un diagnóstico del archivo que teníamos a nuestro cargo, que era un archivo en el cual las producciones nacionales, las producciones hechas por la Universidad de la República, eran en su 80% películas en pases de 16 milímetros, lo que hicimos fue reconstituir un viejo telecine, la técnica del telecine es una técnica que se utilizó mucho para transferir películas cinematográficas a imágenes de video, a partir de un tipo de proyección que lo que hace, mediante distintas metodologías, este telecine que habíamos encontrado también en aquel depósito con aquellas películas, lo restauramos y es básicamente una caja negra de espejos, que lo que permite es que la proyección que sale del proyector no se amplifique tanto que al momento de ser capturada por un nuevo dispositivo de video, sea video analógico, sea video digital, tenga muchos muchos pasos en los cambios de formato, entonces embeber la imagen a una proporcionalidad bastante similar a la proporcionalidad mediante la cual el dispositivo de captura va a tomar esa imagen nos permitía realizar un trabajo de preservación con un buen porcentaje de las películas, sobre todo aquellas, y esto es la primera limitante que tuvimos, la primera fue que lo único que teníamos era un proyector 16 milímetros capaz de regular y ser noble con la película, que bueno, que en la globalidad general de este archivo eran películas que ya estaban en condiciones de deterioro iniciado, digamos. Lo cierto es que si un 80% de esas películas eran en 16 milímetros y entonces podíamos trabajar con este proyector, digamos que había un 75% de ese 80% que eran proyectables, o sea que se podían rodar a 18 o 24 fotogramas por segundo para generar una imagen de video, pero había algunas cuyo estado de deterioro era tan severo que era imposible pensar ponerlas en un proyector. También era imposible en aquella época, entre el 2009 y el 2011, ponerlas en un modelo de escáner, aunque fuera de alta definición, porque igual la atracción que generaban los escáneres de aquella generación rompían las perforaciones, dependían también de las perforaciones, eran muy pocos los escáneres y una tecnología totalmente por fuera de lo que estaba dentro de nuestras posibilidades. Entonces, digamos que hubo un porcentaje de películas que no pudimos recuperar por una limitante tecnológica y eso también derivó en nuevos trabajos de investigación para tratar de identificar metodologías que nos permitieran recuperar tanto las películas que estaban en 8 milímetros, como las que estaban en 35 milímetros, como aquellas que estaban en un estado de deterioro tan severo y avanzado que no podíamos pensar en rodarlas a través de un proyector. Es decir que empezamos a investigar paralelamente en aquel momento, nosotros como habíamos podido desarrollar un plan que nos permitió telecinar más de 100 películas, empezamos a entrar en contacto con la comunidad uruguaya que preserva patrimonio fílmico, Cinemateca Uruguaya, el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Ministerio de la Cultura, el Instituto del Cine y el Audiovisual, que también forma parte del Ministerio de Educación y Cultura, y empezamos a conformar una red para pensar, primero para poder ayudar con los elementos que teníamos, a quienes ni siquiera tenían esos elementos, y segundo para poder pensar nuevas metodologías que nos permitieran capturar aquellas imágenes que no estábamos pudiendo capturar con este primer prototipo de trabajo. En realidad también en ese mismo momento se consolida en Uruguay el primer grupo de investigación académica, el grupo de estudios audiovisuales en cine y audiovisual, y nuestro trabajo también permitió generar un nexo con quienes en Uruguay estaban preocupados por tratar de recuperar la historia del cine y el audiovisual desde una perspectiva universitaria. Y eso permitió también retroalimentarnos, o sea, poder, de aquellos materiales que estaban muy deteriorados, poder entender cuáles podían tener un especial valor y sobre los que teníamos que poder trabajar de manera precisa. Entre esos materiales se destacaban, dentro de lo que habíamos encontrado en el archivo de la universidad, tres latas en ocho milímetros, que nosotros ni siquiera teníamos una moviola de ocho milímetros como para poder, aunque sea con lupa, ver qué era lo que tenían adentro. Lo que sí les podemos decir que cuando las encontramos en los depósitos donde estaba toda la documentación arrumbada, decían, etiqueta retirada por juez militar en 1982. En 1982 en Uruguay todavía había una dictadura militar, y la universidad estaba intervenida por el gobierno dictatorial, y los equipos que funcionaban de producción y de visionado en la universidad, ya desde la época anterior, eran prácticamente los únicos equipos que existían en Uruguay. Quiere decir que estas latas habían querido ser vistas por un juez militar que estaba actuando en alguna causa militar, y que sin duda había recurrido al equipamiento de la universidad para poder visionarlas. Es decir que, por su etiqueta, nos parecía que era un material que debía ser particularmente valioso a ser recuperado. Pero, como les dije antes, nosotros no teníamos ningún dispositivo para poder trabajar con películas de 8 milímetros. Por otra parte, en nuestros diagnósticos, como bien señalaban los profesores anteriormente, digitalizar también implica reflexionar en relación a lo que vamos transcodificando, existían fuertes disparidades de formato, o mejor dicho, aberraciones de formato en la traducción entre el formato fílmico y el resultado del dispositivo de captura digital. Y eso en parte tenía que ver con esta cuestión de en qué momento el dispositivo de captura captura la imagen de origen. Y entonces ahí que nosotros empezamos a trabajar con dos compañeros que fueron los que técnicamente empezaron a trabajar de manera más precisa en la intervención de dispositivos, como ven, con muy bajos recursos, porque en realidad este tubo es un tubo de rollo de papel higiénico. Pero entonces lo que hicimos fue un proyector que conseguimos en la feria, 8 milímetros, que tenía la característica por la cual nosotros podíamos intervenirle el motor, es decir, podíamos hacer correr la película más lentamente, y por lo tanto que los fotogramas estuvieran por mayor cantidad de tiempo en la ventana que se ilumina cuando la película pasa por el proyector, y cambiando las lamparitas siempre, que las lamparitas históricas de los proyectores son lamparitas que han generado mucho calor, buena parte del deterioro de nuestras películas cinematográficas, está asociado al calor al que fueron sometidos y al movimiento de tracción de los proyectores, entonces poder moverla más lento permitía poder generar un espacio de visualización en la ventana de apertura mayor, y ahí adentro, porque esto es como el origen de algunos de los dispositivos que hoy tenemos para digitalizar, se incrustó una camarita que está asociada a una tecnología Raspberry Pi, que es una tecnología de pequeñas tarjetas de computadora, a los efectos de a partir de esa camarita poder capturar directamente la imagen del 8 milímetros. Imágenes tomadas en la noche, con claramente todas imágenes de manifestaciones estudiantiles, con baja luz, en 8 milímetros, que coinciden, eso lo supimos después, a raíz de los trabajos de investigación que se han realizado, coinciden muchísimo con algunas de las películas que en la década del 70 fueron retiradas a la Escuela Nacional de Bellas Artes, que había filmado desde el año 68 las movilizaciones estudiantiles y todas las movilizaciones en respuesta al avance de los dispositivos más autoritarios que derivaron luego en el golpe de Estado cívico-militar de 1973. Entonces, aquellas primeras latas de 8 milímetros, cuya significación aparentemente tenían una importancia, fueron recuperadas mediante este pequeño Frankenstein que ustedes ven acá, donde buena parte de los dispositivos se realizaron de manera manual y artesanal, reciclando, como nos preguntaban hoy, una cantidad de materiales, vasos de plástico, rollos de papel higiénico, pero bueno, a partir de eso se recuperaron películas que habían estado perdidas porque habían sido incautadas por las fuerzas conjuntas desde mediados de los 70. Ahora, para continuar con estos antecedentes que también nos implicaban un montón de investigación fundamental en relación a la historia del cine y en relación a la historia del patrimonio audiovisual, pero también investigación aplicada en relación a cómo proceder para poder hacer un tratamiento de estos materiales que, como ven, son las películas de 16 milímetros que estaban en un estado de deterioro muy avanzado. Muy avanzado, pero en sus latas señalaban que eran, por lo menos, fragmentos de una película emblemática para la historia del Uruguay, que es la película Elecciones, producida por Mario Handler y Hugo Ulibe. En realidad se filmó durante la campaña de 1966 y se presentó en el año 1967 y como presentaba de forma virulenta la situación de crisis de la democracia política en Uruguay, la universidad misma tuvo una discusión con respecto a su posible divulgación o no. La película además después fue censurada por el Ministerio de Educación y Cultura y rápidamente reprimida por muy distintos circuitos de circulación en Uruguay, pero es uno de los grandes títulos que representa a Uruguay en el exterior como uno de los primeros grandes títulos del nuevo cine latinoamericano. Esto a mí me derivó, obviamente, a escribir mi tesis de doctorado, que es la que siguió esta investigación a lo largo de estos años. Entonces, cómo hacer para reproducir estos fragmentos que además rápidamente nos dimos cuenta que no eran fragmentos de la película, que eran fragmentos de descartes de la película, donde se veía de las pocas imágenes que se conocían previas al golpe de estado de Selmar Michelini, que fue el político que fue asesinado en Buenos Aires como una de las primeras operaciones del plan Cóndor. Entonces, ahí Ignacio y Jaime montaron un nuevo dispositivo donde rodábamos manualmente la película y mediante este fuelle se colocó una cámara y se fue realizando fotograma por fotograma. De ahí surge la idea de trabajar de fotograma por fotograma. A ver si pueden llegar a ver lo que les voy a mostrar. Y esa idea derivó en la posibilidad de transportar este equipamiento. Yo puse, les voy contando, no sé si... ¿Escuchan? ¿Cuando pongo el video? Sí, sí. Sí se escuchan. Este es un equipo que había sido embargado porque la empresa de telecine que lo gestionaba en el momento de transferencia de lo analógico y digital había quebrado porque la desmaterialización de la producción cinematográfica fue muy rápida en Uruguay. Y entonces aquellas películas que se producían en analógico y debían ser exhibidas a digital rápidamente se desmaterializaron y el laboratorio que se montó para generar ese servicio quebró muy rápidamente y los equipos quedaron en manos del Banco de la República por la deuda generada. Y entonces con las distintas instituciones que estábamos trabajando en la preservación del patrimonio audiovisual, hicimos una gestión de más de tres años para ver la posibilidad de que los equipos fueran donados en beneficio de la recuperación del patrimonio fílmico. Eran viejos equipos que lo que hacían era recuperar las imágenes en HD, en SD, en Standard Definition, pero que por lo menos nos permitían otra de nuestras viejas añoranzas que era poder recuperar las películas que teníamos en 35 milímetros. E iniciamos una gestión larguísima que redundó en poder traer el equipo, hasta nos tuvimos que ocupar de esto, de traer el equipo, de subir los andamios, de traer el equipo. Durante mucho tiempo ese equipo, las primeras investigaciones en torno a ese equipo se hicieron en un corredor, porque tampoco teníamos lugar donde ponerlo. Y este es el equipo que nos permitió entonces iniciar los trabajos para el diseño de un escáner, propiamente dicho, de digitalización cuadro a cuadro. Pero, previo a la instalación de ese escáner, tuvimos un periodo muy largo de investigación, de hecho, entre las tantas personas que visitaron aquel corredor de la calle Rodó, donde estaban parados Ignacio y Jaime tratando de entender cómo funcionaba el equipo y cómo hacer, una de las primeras alternativas, obviamente, era tratar de hacerlo funcionar nuevamente, aunque fuera en SD, u otra de las alternativas era ver cómo usar su mecánica para trabajar en mayor resolución. Ahí tuvimos un diálogo, que yo reproduzco acá en este video, que fue inclusive con gente de Cine Color en Argentina, donde ellos habían ideado la posibilidad de hacer lo que ellos llamaban el HD Chacarera, que ellos nos dijeron, bueno, les dejamos la tarea de tratar de hacer el HD Charrúa, y fue sobre lo que estuvimos trabajando posteriormente. ¡Gracias! 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 es decir que este trabajo este trabajo además de todo esto lo que busca también es es mostrar esta memoria de los modos de preservación audiovisual y de las estrategias de digitalización que me parece que ya tienen su propia historia también. Finalmente la intervención de este equipo como contábamos el otro día se realizó nuevamente controlando los motores, básicamente la parte mecánica del equipo que tiene un muy buen sistema de arrastre y que además no no está intervenido por las perforaciones o sea, tiene un sistema de arrastre mediante motor se controla ese motor para que la película vaya muy despido y cada vez que la película pasa por la caja de luz por la abertura una foto es tomada con una cámara de las que se usan en laboratorio de muy alta definición a partir de un lente que es interesante que es el único lente que podíamos instalarle a esta pequeña cámara es el viejo lente que usó un cineasta uruguayo muy importante en los años 60 que se llamaba Ferruccio Musitelli pudimos lo que hicimos fue instalar su Golex para poder también generar un sistema de aros que le diera la óptica una óptica de mucha aproximación para poder enfocar a una muy pequeña distancia y en ese contexto generar muchísima información de una misma imagen y esas imágenes son son sincronizadas a nivel de postproducción digital primero usábamos programas libres de licencia y hoy por hoy ya estamos trabajando con mecanismos de 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 programación y de lenguaje de programación a través de los de los códigos que existen en el ámbito de Python a través de FFMP o sea y está bueno porque toda la gente nueva los LAPA Junior como les decimos nosotros son nacidos digitales y ya tienen totalmente incorporado a nivel de alfabetización digital el uso de estas herramientas ahora bien en paralelo nosotros también generamos todo un sistema de transferencia acá con la escalera porque este es el el uno de los dispositivos donde se rebobina y se suelta la cinta toda una cadena de de acondicionamiento de de muy distintos tipos de reproductores en la generación magnética y también tanto magnética analógica como como también magnético digital este a los efectos de poder generar programas de transferencia masiva de de archivos audiovisuales que que ya ni siquiera están en fílmico hemos generado dispositivos también para trabajar con fotografía fija este no sólo a nivel de contenido sino también generando imágenes del documento en su conjunto todas estas imágenes se capturan a partir de un software que también está programado por por Jaime por nuestro informático donde él le brinda la posibilidad al operador de apretar el botón que necesite si se trata de la toma del contenido de la imagen la toma del inverso la toma del reverso y todo eso ya viene codificado con el número que esta imagen el número del código de referencia según la ISADG según nuestra base de datos entonces eso genera que la producción de imágenes ya se realiza mediante los códigos que va a tener o el nombre que va a tener esa imagen para el futuro digamos y por último nuestra última invención hay un un escáner de papel que está disponible el plano en internet y es un plano que igual es un poco chico para los documentos que nosotros tenemos porque también obviamente los archivos audiovisuales están repletos de archivos papel que son documentación anexa que son y bueno ni que hablar si podemos ayudar a archivos en papel y a planes masivos de digitalización entonces nosotros con ese plano lo que hicimos fue proyectar una ampliación de esa escala es bastante más grande que el plano que está disponible en internet y mediante esa proyección mandamos troquelar cortar todas las maderas e instalamos nuevamente nuestras cámaras y están conectadas también a estos software que permiten indicar al operador si se está tomando la foto de la cámara izquierda derecha anverso reverso el código de referencia y bueno y entonces eso nos permite tener un panorama completo en nuestra cadena de trabajo en relación a cómo rescatar los archivos de forma integral ni que hablar que esto es trasladado a las muy diversas generaciones como yo les contaba al inicio no sólo en relación a que ellos puedan tomar contacto como fueron las tecnologías anteriores sino que entiendan de dónde vienen las imágenes que ven luego en internet cómo se produjeron cómo se reprodujeron cómo se transcodificaron cómo fueron cambiando de formatos de procedimiento de tipo de bueno en este caso cómo se transforman en ítems digitales que ellos manejan inclusive siendo muy pequeños desde sus tablets o desde sus celulares esto se genera a nivel de muy diversas generaciones nosotros consideramos que este trabajo con el trabajo educativo cerramos un ciclo que para nosotros es fundamental que es el de transmitir la importancia de la preservación para las generaciones futuras y bueno y es en ese sentido que consideramos que nuestro trabajo de preservación y de cuidado de la memoria para el futuro reciclando todo lo que viene del pasado para pensar el presente para ajustar nuestras economías que son dependientes tener mayor independencia de los mercados es lo que nos nos ayuda a seguir adelante y por último los despido con esta experiencia en la que participamos también y que tiene mucho que ver con el seminario nosotros hemos participado en una feria que se da en Uruguay que se llama el Club de Reparadores donde se repara de todo juguetes electrodomésticos y nosotros hemos ido con nuestra mesita a ayudar a reparar proyectores videocaseteras y siempre está este Club de Reparadores acá además estamos con Lorena de Cinemateca o sea participamos desde una red que es muy transversal desde el punto de vista institucional y tienen esta consigna que para nosotros es muy linda que es repara con cuidado mientras lo haces piensa en reparar el mundo así que con esto los despido y les agradezco mucho la atención muchas gracias gracias doctora excelente trabajo muchas felicitaciones por este esfuerzo que realizan en el laboratorio en bien de la preservación y migración de este archivo fílmico precisamente este tipo de prácticas exitosas son las que requerimos implementar en todas las instituciones que resguardan este tipo de soportes y como bien lo mencionaba pues en bien de rescatar este contenido informativo que de alguna forma pues nos da referencia de todo el pasado que tenemos en estos países nos va a dar información para conocer el presente para hacer investigaciones a futuro para tomar decisiones y que qué importancia que le dan a esta parte de los jóvenes de los niños porque en un momento dado ellos van a ser los futuros investigadores de este tipo de información que se requiere entonces nuestras felicitaciones por todo este trabajo sabemos que es un equipo que se requiere no podemos hacer el trabajo solo siempre tenemos que tener este equipo multidisciplinario interdisciplinario para poder llevar a cabo todo todo los trabajos que en un momento dado estamos haciendo la felicitamos por este esfuerzo y es un ejemplo a seguir en todos estos países que nosotros participamos muchas gracias por su participación doctora me sumo a las felicitaciones realmente de esta presentación de Isabel quiero agradecer por supuesto a la maestra Mercedes esta moderación esta presentación de esta práctica real en América Latina justo de una práctica creativa y original de reuso de tecnologías muchas muchas gracias de nuevo Isabel de nuevo gracias maestra Mercedes y gracias a la maestra y gracias a la maestra gracias a la maestra